Roberto Lavaña, ex ministro de economía, ex candidato presidencial, hace 10 años asumía la titularidad del Palacio de Hacienda e instrumentaba el sistema que permitió que la Argentina, de una forma u otra, saliese de la situación económica en la cual se encontraban. A 10 años, este personaje de la economía argentina y de la política ha dicho hoy, abrir comillas, en la caja del gobierno no quedan ni pesos ni dólares. Saque usted sus propias conclusiones. Otro tema que es polémico, el Ministerio de Educación de la Nación está instruyendo a docentes de diferentes estamentos del país para que conjuntamente con el INADI le enseñen a sus alumnos lo que serían las nuevas familias. Con dibujos tienen la obligación, en los colegios públicos por ahora, en los religiosos se está pidiendo que se haga, se verá. En los públicos, con dibujitos, se enseña cómo es el concubinato, cómo es la pareja de un mismo sexo, para explicarle a los chicos que ya no es lo tradicional y lo normal, si quiere llamarse así, o por lo menos no es absolutamente lo único, que haya padres y madres de diferentes sexos en una casa.